Los envió a predicar el reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor, que es bueno, que es misericordioso, a todos nos acompañe durante este día. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se aloje hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. La invitación de Jesús en el Evangelio es una exhortación a los discípulos a confiar en la providencia de Dios. El Señor los envía a la misión y les deja bien claro, miren, no lleven nada para el camino, ni morral, ni sandalias, ni dos túnicas. Es decir, que su única preocupación no sea otra más que anunciar el reino, más que compartir con los demás lo que en Jesús ellos iban descubriendo. Es una invitación entonces a abrirse totalmente a la confianza en Dios. No es que el Señor los quiera mandar desprotegidos. No es que el Señor los quiera mandar desprovistos de lo necesario para vivir, sino es vayan a confiar en Dios. Vayan a dejar que el Señor también les salga al encuentro y les dé lo necesario para vivir. Es una invitación muy clara y muy concreta que Jesús nos hace a todos en el Evangelio. Hay que aprender a confiar en la providencia de Dios. Ciertamente tenemos que ir asegurando nuestro sustento, ir asegurando aquello que es necesario para nuestra vida. Sin embargo, también hay que abrirnos a la acción de Dios, al Señor que nos sale al encuentro y nos tiende la mano. Entonces hoy descubramos a través del Evangelio una invitación a confiar en la providencia de Dios. Durante días pasados nos hemos dado cuenta cómo nuestro país ha sufrido a causa de desastres naturales. Durante estos días trataremos de tener en cuenta en nuestra oración a aquellos que se ven inmersos o nos vemos inmersos en un fenómeno como este. El día de hoy los invito a ofrecer nuestra oración por todos aquellos hermanos nuestros que desgraciadamente han muerto en los sismos de días pasados. Pidamos al Señor por ellos especialmente todo este día en nuestra oración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Gracias. 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 Gracias.